Dígame, ¿a dónde se cayó la niña? Muéstrenme. ¿Y a dónde más? ¿Y a dónde se cayó la niña? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De cuál carro? ¿Cómo? ¿Y a dónde más se cayó? ¿Y en la cabeza? ¿Y la niña lloraba? ¿Cómo? ¿Cómo lloraba la niña? ¿Cómo? ¿Dónde se pegó más la niña? Muéstrenme, muéstrenme. ¿Y con quién iba la niña? En el carro. ¿Y con quién iba la niña en el carro? Y su mamá, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Marcela? ¿Y la llevaron al doctor? Sí. ¿Qué le dijo el doctor? Acá. Papá, tengo feble. ¿Cómo? Nena, tengo feble. Sí. Nena, tengo feble. ¿Y qué más hacía la niña? Tengo feble. ¿Sí? ¿Y se cayó el carro? Yo. ¿Y a dónde se pegó? Acá. Muéstrame. Acá. ¿Sí? Sí. ¿Y a dónde más? Acá. Acá. ¿A dónde? Acá. Muéstrame, muéstrame. Acá. Uy, sí. Sí, ahí también se pegó. No. ¿Y la niña lloraba? No. ¿Y en la cabeza? ¿Y qué? ¿También se pegó? ¿Y qué le dijo el doctor? Niña. Sí. Tengo feble. ¿Tiene qué? Feble. Uy. Sí, así le dijo el doctor. Sí. Diga chao. Diga adiós. Diga chao. Chao. Adiós. Adiós.